Porque, en cierta parte, con lo que yo ya sé, yo podría lograr algo más. ¡Feliz Navidad, cabrones! Más fuerte, no sé. A toda Latinoamérica y especialmente a todos los argentinos y a aquellas argentinas que no las conozco y no tengo el gusto, pero algún día... Mijas, bizcochos, perdónenme, pero algún día iré a acabar con ustedes. ¡Esa! ¡Pinche Johan! Paso, brother. Saludos a mis minestas que no me hicieron caso, pero regresaré. No me voy con la suecas, ¿no? No hay problema. ¡I will back! ¡Ella sí! ¡Al beatback! Es una menaza. ¿Y tú qué tienes que decir? No, porque... Ay, veo costillas porque comí mucho. Che, espero que esté grabando, ¿no? Y el Ramiro, el Ramiro, espera. Vamos a buscar al pinche Ramiro. Está fumando mota el Ramiro. ¿Qué me da aquí con Ramiro? No se ve nada. ¿Qué me da aquí con Ramiro? No se ve nada. Déjalo a pago. No sé, grabar por fin a viento y yo voy a poner a... Y las maices del amor. Porque la verdad el lugar me gustó a decir... ¿Dónde estaba? ¿Quedará? Sígueme, Chaco, sígueme. Ah, es video. Hola, gente y todo eso. Super. ¿Quién eres? Un mamón. Un pelón. Con granos, mira. No, el otro... El otro tiene pelos. Espera, espera, que no me he hecho la línea del bikini. No hay. Si. Con granos, loaron.